De arroz no se puede hablar aquí, porque si nos ponemos a hablar de arroz, al presidente de la república, la pignoración, todavía deben un dineral de la pignoración, ¿verdad? Del incentivo del año pasado, que eran 100 pesos por fanegas, algo así, todavía, todavía, todavía deben como 400, 500 millones de pesos. Del dinero famoso aquel de la tasa cero del Banco Agrícola, por ahí andan hasta motoconchos, que eso le deben al Banco Agrícola y ni lo saben. Y los mil pesos de Fiona, los mil pesos de Fiona, Fiona se los llevó Fiona. Y en el cacao, cuando llegaron al gobierno, cuando llegaron al gobierno, dijeron, cacao, el cacao, producto de interés nacional, 6 mil millones de pesos para el cacao. Mucha espuma y nada de chocolate. Especial para cacao ocultores ahora. Y tiraron otra jabladuría más. Del campo a comer, a comer, dos puntos. Del campo al colmado. Ahora, yo decía en una asamblea, yo nunca he visto una mate plátano pariendo un salame. Los mismos cuentos, supérate un cuento. La tarjeta, el doble de la tarjeta, un cuento. Después, después el programa de, el programa de tasa cero, un cuento. El programa Arancel cero, solamente para importaciones. Este año, el año pasado, 5 mil 400 millones de dólares en importaciones. Una locura. Entonces, no hablemos de eso, porque vamos a salir deprimidos. Lo que tenemos es que sentirnos oprimidos. Y el hombre del campo se tiene que sentir vapuleado, golpeado, oprimido. Y salir a trabajar con más fe. Porque si algo hizo el gobierno de Danilo Medina, fue apoyar al hombre, al abnegado, al entregado hombre del campo. Eso no lo puede negar nadie. Eso es verdad. Entonces, vamos a ir. Gracias.